El alfa sorprende a todos con colaboración con Drake Otra vez se aplica la frase del alfa el jefe El ascensor no baja, solamente sube En el día de hoy este dio a conocer que se aproxima a algo muy grande con Drake Este pone en su cuenta de Instagram el mejor de USA y Canadá con el mejor de República Dominicana Champagne Papi, ese Drake como ustedes saben con el animal el criminal, the best Esto fue lo que puso el alfa el jefe en el día de hoy Acompañado con una foto donde se ve un yes privado También se ve el Bugatti con una resolución durísima mi gente Pero lo más sorprendente es esta colaboración Que muchos dirán, el alfa tiene nivel ahora mismo para colaborar con Drake Y la respuesta sería, tiene y le sobra el nivel Porque digo esto, es que hay muchos factores que han hecho que el alfa el jefe Se haya convertido en uno de los artistas latinos con más atención ahora mismo No hay nada que el alfa el jefe haga, que el público no reaccione rápidamente Además sumándole a esto, todas las colaboraciones importantes que últimamente este ha venido obteniendo Y un sin número más de artistas que si nos ponemos a contar ahora no terminamos Y sumándole a sí también fue parte fundamental de las pegadas del artista de más importancia en la industria latina Ahora mismo, dígase Bad Bunny, el cual tiene la amistad del alfa el jefe El alfa también tiene la amistad de Bad Bunny No sé del momento, estos no dudan en detonar con tremendas colaboraciones Si seguimos buscando factores, creo que sobrarán los factores para que Drake colabore con el alfa Escuchen esto, si el alfa logra grabar con Drake, este pondrá todo, toda su energía Para que esta colaboración se vaya mundial, mundial Es más, el alfa hasta se atreve, oye el alfa se atreve Cambiar su Bugatti para que esta colaboración sea un éxito mundial Ustedes saben que el alfa es un artista muy arriesgado Que pone el negocio sobre el talento Y un buen negociante por lo que hemos visto a través del tiempo Recuerden que su primer carro de alta gama, este no tenía ni un peso Este lo compró dejando todo su ahorro atrás para obtener ese Lamborghini El cual le dio un estatus demasiado grande dentro de los otros artistas dominicanos Que son bastante talentosos, pero ahora mismo no están haciendo la jugada que el alfa el jefe está haciendo A ustedes saben mi gente, así que déjame tu opinión en la caja de comentarios Sobre esta colaboración del alfa y Drake Que deberían de grabar estos dos artistas, dembow O un reggaetoncito suave, o algo funcionado entre las dos cosas Déjame tu opinión aquí debajo Y recuerda que nos vemos en otro video Hasta la próxima ¡Gracias!